Música América Latina alcanzó niveles de pobreza no vistos desde hace 12 años En México el número de personas en situación de pobreza extrema registró un incremento de 2 millones de ciudadanos Y este güey que está ahí parado, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre Placa placa, vivo esta vida flaca, hay oprimidos, vencidos, también está la rata Adidas y una parca, mi barrio Santa Marta, en mi ciudad la pobreza también dejó una marca Piratas a su barca, como en novela narca, hacer política en México te vuelve un monarca Hacer el rap que te gusta te convierte en jerarca, hacer esto por puro placer eso me desmarca Vienen a cambiar el mundo pero por teléfono, en el mundo virtual está de rojo su semáforo Quieren prohibirlo todo, quieren ser ese que sancionó a toda una generación que en un calzo subocino Alguien te cocino, con mi quien te engañó Facebook me apunta con un revolver en la mano yo Presume orégano, viajes a Líbano, hoy fiel es la moda, mañana será polígamo O bien Marqués de Sade, o bien ya nadie sabe, qué vas a hacer, qué vas a hacer de doble filo el sable Tu paro nada vale, qué tan falso es tu jale, mi palabra es la bala para aquel que me señale Ese que dispara soy yo, la noche y el relámpago que brilla soy yo Que mis balas tienen alas que no mira soy yo, la inteligencia, mi revolver sabe soy yo, soy yo Placa, placa, nos dicen madafaka, los lobos vienen por todos en esta luna blanca El hate a la barranca, esa mierda te estanca, a veces eres titular y a veces a la banca El mundo no tiene freno, tira de la palanca, estás cuidando al planeta, fuma de mi espinaca Salen y salen influencers, derechito al éxodo, expertos en coaching le venden la fórmula al décimo Yo pinto mi raya con ellos y con su séquito, engaña a bobos lobos con hambre, gente de éxito Alguien te confundió, carnal quien te engañó, todos me apuntan con un revolver en la mano Roban tu ID, OnlyFansLady, todo el mundo pina a la ligera hasta tu baby Aquí todo se sabe, el que entra ya no sale, que vas a hacer, que vas a hacer de doble filo el sable Espiar al otro vale, ese convirtió en tu jale, mi bala siempre está buscando aquel que me señale Ese que dispara soy yo, la noche y el relámpago que brilla soy yo Que mis balas tienen alas que no miras soy yo, la inteligencia mi revolver sabe soy yo Soy yo, ese que dispara soy yo, la noche y el relámpago que brilla soy yo Que mis balas tienen alas que no miras soy yo, la inteligencia mi revolver sabe soy yo Soy yo, ese que dispara soy yo, la noche y el relámpago que brilla soy yo Que mis balas tienen alas que no miras soy yo, la inteligencia mi revolver sabe soy yo soy yo A sheriff... who are those guys? They're known as scraps Outcasts deserters who choose to live beneath us in sewers and abandoned tunnels Then a constant irritation... For harmony